A mis compañeros y a toda la gente que nos está viendo, excelentes condiciones iniciando oficialmente este lunes ya Semana Santa. El sábado muchísimos enterramos el cuchillo con cruz ahí en el jardín y nomás no funcionó porque efectivamente hubo lluvia, pero vienen excelentes condiciones para esta semana, disfrutar del solecito. Al momento tenemos una temperatura de 28 grados, una sensación térmica de 32, así que bueno, seguramente usted ya está sintiendo bastante calorcito. Es debido a una circulación anticiclónica que nos está favoreciendo bastante. Esta y más información en unos momentos más en la primera sección del Tiempo a Tiempo. Primera sección del Tiempo a Tiempo, tenemos muchísima información y efectivamente como mencionaba mi compañera Marielena Paz, hace un momento durante el fin de semana sentimos la presencia del Frente Frío número 41, el cual estuvo afectando con vientos moderados y lluvias, especialmente durante la tarde del sábado, en la que bueno, muchísima gente, bueno, se puso como loca porque ya tenían sus planes para ir a la playa y de repente nada, una hora más o menos de lluvia, de moderada a intensa, pero bueno, después se tranquilizó, regresó el sol y para todos aquellos que sí enterraron el cuchillo con la cruz en el jardín, les funcionó, yo lo hice, yo lo hice y se los recomiendo, porque después se quitó la lluvia y disfrutamos de un día maravilloso este sábado, el domingo, excelentes condiciones y a partir del día de hoy, bueno, llegando el termómetro a los 32 grados, bastantito calor ha hecho el día de hoy y además, bueno, hemos estado sintiendo evento de surada, le platico por qué, primero que nada, puedo platicarle que bueno, en este momento hay una línea de vaguada que está afectando desde la mesa norte del país hasta lo que es el sur de Veracruz, esto que es lo que estará provocando, bueno, estará provocando posibilidades de lluvias, probabilidades de lluvias ligeras, precipitaciones, habrá días mayormente nublados, vientos moderados en todo lo que es el norte, noroeste, perdón, noreste, el oriente y además parte de Veracruz, así que bueno, hay que tomar las debidas precauciones, aunque es importante recordar que hay una circulación anticiclónica que ha estado, bueno, trayendo buenas condiciones o condiciones calurosas a casi todo el territorio nacional, de hecho, ha estado afectando de manera positiva también a todo lo que son los estados que están en el Golfo de México, porque bueno, hemos estado sintiendo temperaturas de entre 30 a 35 grados centígrados, así que bueno, el día de hoy un cielo casi completamente despejado, muy buenas condiciones y al parecer así estará toda la semana, es importante mencionar también que para todo lo que es esta zona, especialmente el noroeste, Coahuila, por ejemplo, se verá afectado con una línea seca que estará trayendo también vientos moderados, nublados, así que hay que estar pendientes, hay ligeritas probabilidades de lluvia, pero bueno, como quiera, las temperaturas siguen bastante altas, sobre todo en esta zona, en Hermosillo han llegado incluso a los 42 grados centígrados por las tardes, así que ya se está sintiendo bastante calor, además podría haber evento de tolvanera para toda esta zona, debido a que bueno, son zonas secas, la línea seca y eso es lo que podría estar generando. Ahora también, esta circulación anticiclónica podría traer, bueno, además de que está trayendo buenas condiciones, aquí también está trayendo las famosísimas juradas, que es lo que hemos estado sintiendo la tarde de hoy, vientos, nortecitos, bueno, esto es debido a esta circulación anticiclónica, que está trayendo evento de surada, mucho vientecito por aquí, pero igualmente hay también probabilidades de lluvia ligeras, hay un 20% de probabilidad, así que bueno, nunca hay que descartar estas probabilidades, igualmente para lo que es el sureste mexicano, bueno, hay altas probabilidades de lluvia, debido a, bueno, esta circulación anticiclónica que puede traer buenas condiciones, pero también puede traer evento de vientecito o de lluvia, esa es la información. Tenemos más información, además del pronóstico a temperaturas mínimas y máximas para el día de mañana, pero antes tenemos a nuestro patrocinador oficial, que es la Universidad del Noreste, y está festejando 40 años contigo. Tenemos las temperaturas mínimas para el día de mañana, ponga mucha atención, 24 grados la temperatura mínima en Tampico, 23 en Matamoros, 20 en Monterrey, el norte del país las temperaturas oscilando entre los 11 y 13 grados centígrados, 16 la mínima en Hermosillo y 12 grados en La Paz. El centro del país los valores están entre los 10 y 11 grados centígrados como temperaturas mínimas, en Acapulco excelentes condiciones por la mañana, 21 grados la temperatura mínima, en Oaxaca 15, Villahermosa 24, al igual que en Tapachula, Campeche las mismas temperaturas mínimas, y en Cancún 23 grados centígrados la temperatura mínima según los pronósticos. También tenemos las temperaturas máximas para el día de mañana, se va a esperar bastante calorcito, ponga mucha atención porque pocas son las probabilidades de lluvia y muchas las de mucho calor, 33 grados la temperatura máxima mañana aquí en nuestra zona, 33 en Matamoros, también con cielos despejados, parcialmente nublados, al igual que en Monterrey, llegando el termómetro ya a los 38 grados centígrados. Aquí al norte podemos ver 31 en Ciudad Juárez, 34 en Chihuahua, aquí podemos ver el evento de Tolvanera que va a estar afectando con vientos toda esta zona, Hermosillo, excelentes condiciones de cielo con 34 grados, al igual que en La Paz, que tiene 33 grados como máxima para el día de mañana. El centro del país, 32 en San Luis Potosí, 32 en Guadalajara, cielos parcialmente nublados. En la Ciudad de México se espera probabilidad de lluvia, con probabilidad que sea tormenta eléctrica, y bueno, sí que les ha estado lloviendo, sobremojado en la Ciudad de México, y tremendas inundaciones, sobre todo en Viaducto. Tenemos también 32 grados como temperatura máxima, con cielo despejado en Acapulco, en Oaxaca siguen estas probabilidades de lluvia, 36 en Villahermosa, 37 en Campeche, ya está haciendo mucho calor también, con un cielo parcialmente nublado, y en Cancún 30 grados, marcando el termómetro, temperatura máxima. Esta es la información que tenemos acerca de las temperaturas mínimas y máximas al día de mañana aquí en nuestra zona y en todo el territorio nacional. Le agradezco mucho su atención. Le recuerdo que hay una segunda sección. Hay más información y por supuesto el pronóstico a tres días. Sé que usted está muy interesado para esos planes. De una vez le digo, sí, sí, puede ir a la playa el día de mañana. Por lo pronto, le recuerdo que la moda de hoy está en Equinox. Continuamos con la segunda sección del Tiempo a Tiempo. Tenemos más información acerca de las condiciones actuales. Ponga mucha atención, la temperatura actual es de 26 grados, con humedad del 79%, el punto de rocío 24 grados centígrados, y el oleaje de dos a tres pies. También tenemos más información en donde podemos ver que el puerto permanece abierto a cualquier tipo de embarcaciones. Vientos del este, sureste, de hasta 32 kilómetros por hora, y la presión es de 1.005.9 milibares, un poco baja. 7.09 será la hora en la que el sol aparecerá en la mañana del día de mañana. Así que hay que estar pendientes para comenzar las actividades de la mañana. Tenemos más información, las condiciones actuales en todo el estado. Nuevo Laredo 37, la frontera del país, las temperaturas oscilando entre los 27 y 30 grados, la pesca y soto de la marina 35, al igual que la capital de nuestro estado. Y el Mante, Tampico y Pánuco, 26 grados, de 26 a 28 grados al momento. Tenemos por último la información al pronóstico. Los próximos tres días va a poder ir usted a la playa y disfrutar de la alberquita y del área libre. Bueno, pues déjeme decirle que el día de mañana hay una probabilidad de lluvia del 20%, es ligera, pero hay que tomarla en cuenta. A lo mejor en algún momento del día podría haber un ligero chubasco, 33 grados, la máxima 24, la mínima. Para el día miércoles, cielo parcialmente nublado, 32, la máxima 24, la mínima, con un 20% de probabilidad de lluvia. Y para el día jueves, 31, la máxima 24, la mínima, 20% de probabilidad de lluvia, con un cielo también parcialmente nublado. Estas son las temperaturas y el pronóstico para esta semana. Los próximos tres días pongan mucha atención, hagan sus planes de acuerdo al pronóstico del tiempo. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana en este noticiero Punto de Vista. Buenas noches, que tengan una excelente noche.